Bien, aquí en el sector del Mirador, compañeros, apreciando lo que ha sido el flagelo, como podemos apreciar una casa, ha sido consumida en una proporción significativa de su estructura. Nosotros venimos hasta acá un poco agotados, agotados por lo que significa escalar la ladera. Vemos que aquí hay una construcción, si me avís, te ayudo don Silvio. Bien, esta construcción está habitada. La otra construcción quemada, según nos han dicho, vienen personas de vez en cuando, pero no es que viven de manera permanente. No obstante, vamos a conversar en este momento con la propietaria de otra casa. Ah, si nos permite, por favor. Bueno, permítanos, usted estuvo asustada porque el incendio lo tenías a un lado de tu casa. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? Claro, quiere ver adentro, estuve cocinando, estuve cocinando y escucho un boom. Entonces, ya salgo, rápido. Fue algo fuerte, como un cilindro, algo así, ¿no? ¿Qué dices tú? Un boom. Un boom. Así. Algo fuerte. Ajá, y salgo y está todo, todo en fuego. Ya, entro la casa y grito, salgan, salgan, rápido. Está fuego, salgan. Estaba fuego por todo. Estabas tú haciendo, ¿qué estabas haciendo en este momento? Cocinando. Estabas cocinando. Ya. Dejaste allí la cocina. Ya, me fui corriendo con los niños y digo, salimos, salimos hasta arriba. Pero, entonces, ya, yo dije, pues me tengo que regresar para los documentos. Y ya bajé y entré a mi dormitorio, a otro lado. Pero seguí la llama. Y tú ingresaste. Entré otra vez la ventana y entré a la cocina porque estuvimos haciendo el tanque de gato. Ella quiere mostrarnos ahí algo aquí. Va a ser el susto, la preocupación que ellos vivieron. Tú estabas aquí cocinando. Aquí vives. Aquí vives. Todo está lleno de humo, podemos apreciar. Y ella... Ya, los televidentes, de igual manera, se ha tratado de colaborar en lo que es posible, ¿no? Ayudando a rescatar a los niños que estaban en una casa al lado y la situación del fuego netamente de los señores del cuerpo de bomberos que creo que ellos le podrían dar una mejor entrevista sobre el tema. Sargento, tenemos inquietud, la señora aduce que aquí no vive nadie. Y bueno, en su momento ya los dueños se enterarán de lo que ha ocurrido acá en Crabajazo, ¿no? Claro, ya se tendría que... ¿Cuál habría sido la causa? No se puede terminar. Claro, y netamente esa sería función y cosa que tendrían que determinar los señores encargados de controlar el fuego, que serían los señores bomberos. Nosotros estamos colaborando en lo que se puede. Gracias. Ya, señor. Gracias.